Anteriormente, el medio estadounidense político, citando sus propias fuentes, señaló que el presidente Joe Biden había alertado a sus aliados de un ataque ruso contra Ucrania, este miércoles 16 de febrero. El lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló el 16 de febrero como el Día de la Unidad. Fuentes ucranianas afirman que el presidente no había predicho un ataque. La gente debería entender que este pánico le está costando a Ucrania entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al mes. Las maniobras militares cerca del puerto han provocado que muchos exportadores cancelen los pedidos. Creemos que la economía sufre a diario. Debemos comunicar a nuestros socios esta información a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Necesitamos hacerle saber que cuando alguien anuncia el traslado del personal de la embajada LIV, este tipo de noticias nos costará cientos de millones de dólares.